¡Suscríbete al canal! Bueno, en gimnasia artística existe salto paralelas, viga y suelo. La sumatoria de los cuatro aparatos se llama All Around y es la medalla que se entrega en los Juegos Olímpicos como la más importante, por decirlo de alguna manera. Yo me destaco mucho en paralelas y en suelo, pero los cuatro aparatos forman parte del puntaje final. La serie parte todas de 10 puntos, se descuenta la ejecución y después se le suma el valor de partida de la serie. Por lo general, el valor de partida en una gimnasta normal es 5, 80, 6 puntos. Esos 6 puntos se suman a los 10 y de ahí se descuenta y bueno, da la nota final que generalmente en los países más importantes las notas superan los 15 puntos. La idea es quedar dentro de las 24 primeras. Es un mosquetivo muy alto que me puse, pero creo que con los entrenamientos que estamos realizando y las competencias previas para ganar experiencia lo vamos a lograr. Obviamente ir a disfrutar el torneo es lo principal, como te decía antes, ganar experiencia que yo todavía no tengo mucha porque soy muy chica, pero creo que eso es lo que voy a buscar. Voy a tratar de ir a buscarlo, ir a sacar lo mejor de mí, que a veces en el entrenamiento no puedo sacar eso, que tengo todavía adentro. Creo que el día del torneo, no sé, yo lo pienso y me lo imagino y lo visualizo siendo el mejor día de mi vida. Tengo cuatro hermanas más y todas hicieron gimnasia. A mí me tocaba ir a probar porque ya era de la familia la gimnasia y bueno, fui a probar a los tres años en Vélez y me gustó muchísimo. Era un deporte diferente, yo entraba al gimnasio y veía que había gente volando y no entendía nada. Y bueno, me gustó la idea de entrenarlo. Igual obviamente al principio era todo un juego, no sabía que se competía a nivel internacional, ni siquiera sabía que había competencias entre gimnastas de un mismo país. Pero cuando fui creciendo me fui metiendo más en lo que era la gimnasia y me di cuenta que se podían lograr muchísimas cosas. Gracias.